Hola nena, contesta como si no me conocieras Yo sé que el novio tuyo está delante Ella le signora antes de que me deseas Yo sé que se piensa Que ayer saliste con amiga Todas tus mentiritas te las crees Y tú desnúdate y yo te haré mía Manda su ubicación y te voy a ver Siempre sabemos lo que vamos a hacer Nacemos y nunca en el mismo hotel No dejamos rastro de que eres infiel Manda su ubicación y te voy a ver Siempre sabemos lo que vamos a hacer Nacemos y nunca en el mismo hotel No dejamos rastro de que eres infiel Me dice que yo tengo cosas que nunca te hacía Que el blonde después del sexo nunca lo prendía Puede que chingamos con él que sientes vacía Con ropa eres de él, sin ropita tú eres mía Que él está con amiga es lo que te decía Mientras yo te chingaba, excusa tú le ponía Mala mía, si te enamoraste algún día Yo no lo jodí, eso hace tiempo se jodía Hola nena, contesta como si no me conocieras Yo sé que el novio tuyo está delante Ella le signora antes de que me deseas Yo sé que se piensa Que ayer saliste con amiga Todas tus mentiritas te las crees Y tú desnúdate y yo te haré mía Manda su ubicación y te voy a ver Siempre sabemos lo que vamos a hacer Nacemos y nunca en el mismo hotel No dejamos rastro de que eres infiel Manda su ubicación y te voy a ver Siempre sabemos lo que vamos a hacer Nacemos y nunca en el mismo hotel No dejamos rastro de que eres infiel